La Secretaría de Educación Pública en la entidad acordó con 23 proveedores de productos de 2.447 tiendas escolares y cooperativas evitar vender alimentos chatarras a los estudiantes. Al respecto, el titular de la CEPO, Luis Maldonado Venegas, explicó que el sobrepeso y la obesidad son un riesgo, situación que obliga a todos los involucrados a poner de su parte para disminuir una enfermedad. Estudios estiman que si los mexicanos nos alimentáramos correctamente, los ahorros en tratamientos médicos serían superiores a los 7.300 millones de pesos al año. Por eso, las prevenciones de la mejor inversión y la más efectiva para combatir dicha enfermedad, comentó Maldonado Venegas. Detalló que a partir de este mes, las porciones alimenticias deberán disminuir los contenidos de grasas de 15 a 10% y de sodio de 230 a 220 miligramos. Informo para el consulta, Genaro Cepeda.